Mucho camino a la continuidad de Francis Xmuda, su técnico cuestionado en la previa a este encuentro. Lo mejor del partido que tuvo a este que pateaba como la figura y me parece también gran descubrimiento, al menos particular, Mircejewski, jugador del Polonia-Varsovia. Ha tenido también su oportunidad Argentina, como en este caso. Es Bertolo el que llegaba ahí, tras el muy buen pase de Marco Ruben y Grosicki, que no tuvo mucho trabajo en el primer tiempo, despegado con la pierna. Acá va a llegar el gol, el primero de los polacos, Mircejewski, tras un fallo Garrafal de Facio, marcaba el primer gol para la selección local. Esta fue una muy buena jugada de Cristaldo, que va a enganchar, va a tirar el centro, y en el rebote, Marco Ruben, que la apuntía muy suavecito por arriba del arquero, y después lo defensa, se tendrían que estirar para que Argentina no empatara. Ya en el segundo tiempo, el toque de Musacchio, levanta la pelota, aguanta muy bien, la espalda al arco, Marco Ruben, para poner el empate de una selección argentina, que a partir de esto jugó bien, pero no fue mucho tiempo el que lo hizo, como para justificar, incluso ponerse en ventaja. Y jugar bien era tener la pelota, o evitar al menos que desarrollara Polonia su juego, justamente hasta que llega el 2 a 1, obra de Brosek. Fíjate que fue una jugada bien de Brosek, de posición adelantada, así todo es Blasikowski, el capitán, el que da ese pase en profundidad, para que Polonia se adelantara al marcador, y así terminara el partido, 2 a 1. Argentina que arranca su participación en la Copa América, en La Plata, enfrentando a Bolivia, en el grupo A, que completa en Colombia y Costa Rica.